muy buenas a todos feliz sábado bienvenidos un día más al canal y después del desliz de ayer vamos a procurar hoy hacer algo diferente aparte de ver cómo está bitcoin que está muy bien como ya sabemos el mercado en general está muy muy bien vamos a comparar el 17 18 con el momento que estamos ahora porque como tendemos a ir a repetir la historia vamos a ver en qué momento estamos y si realmente se parecen algo comenzamos suscríbete y dale a la campanita suscríbete y dale a la campanita y se te vas a perder cosas muy chulas y muy interesantes bueno lo que decíamos vamos a ver en qué se parece el momento en el que estamos ahora con 2017 18 ese momento culmen en que nos fuimos al carajo porque mucho se habla del ciclo del final del ciclo de si termina ya cuando termina en qué momento termina cómo va a terminar lo preguntáis mucho todo mundo lo pregunta en qué momento vamos a ver qué pues ni puta idea pero si tenemos una serie de métricas que podemos ver que podemos comparar y que decir oye a lo mejor hay algo por aquí que si nos da indicios en el momento que tenemos que soltar la pasta ya quita 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 o a lo mejor resulta que es todo lo contrario y que oye que no que no que esto todavía tiene sostén y que todavía le queda mucho muchísimo pero vamos a verlo vamos a comparar datos y en función de los datos que vemos que están ahí porque están ahí son públicos lo único que hay que molestarse es en ir a rascarlos para poder enseñarlos vamos a poder cada uno tomar sus decisiones bien bitcoin en el día de hoy lo que ha hecho ha sido un apoyo en la zona de pues sólo que son soportes de una hora cuatro horas vale entonces bueno pues en esa zona hemos hecho una primera completa por si acaso ya veremos en cuanto al trading vale entra de trading tonto tenemos otra un poco más abajo y otra un poco más abajo pues bueno a ver si sabes si se cumplen pero bueno de momento en relax está muy muy bien está muy fuerte como decía ayer más fuerte que vinagre que yo sí que estaba muy mal muy malamente a esas horas no se puede hacer un vídeo ni de coña pérdida de la zona posible puede perder en cualquier momento y venirnos la zona que yo vale personalmente vamos a verlo en diario para mí es muy buena muy buena vale es la zona entre los 42 y los 41 aproximadamente este máximo de aquí vamos y le podemos poner aquí vamos a quitar este para que no nos distraiga entonces justo en esta zona que hay entre medias vale 42 mil 303 41 mil 208 aproximadamente es una zona con suficiente amplitud vale para mí es una zona fantástica de súper mega compras y una súper mega oportunidad para luego llegar para arriba en caso esto es en caso de que se vaya para abajo ahora bien ahora bien de momento esta caída que tuvimos aquí que fue el último retroceso que hicimos vale vale nos da puntos tp1 justo llegamos tp2 aquí no tenemos confluencia hasta el tp4 que coincide con el tp3 principal por así decirlo vale pero bueno este tp2 es súper interesante es súper interesante a mí es el que es la zona para mí es una zona súper clave zona de 50 51 a mí es la que me da realmente un poco más de no pero no porque que vea que nos podemos ir al infierno sino que puede haber una trampa importante una caída bastante más grande no no quiere decir que con esto que a partir de ahí se vaya a hundir ni mucho menos todo lo contrario yo pienso que va a seguir subiendo pero sí que podría haber en esa zona una trampa interesante ya le iremos viendo este momento bueno la vez la aclaró este viernes pues brutal brutal así acabé yo que no podía con mi vida pero bueno no era por eso fuera por otra cosa y hoy la verdad que está portando bien ha bajado caído ha hecho una mechita vamos a ver cómo cierra el día la zona en la que está es buena mañana podría seguir subiendo de momento lo que está haciendo es esperar también al cm cierre en 46 505 coincide este fin de semana coincide bueno 46 505 ese gap sin cerrar cerrado no sé medio discutible bueno pero eso no importa lo importante es cómo está el mercado y hacia dónde puede tirar después del apoyo en la media de 100 vemos porque si nos fijamos futuro del cm tiene diferentes cosas entonces de momento mientras mantengamos los precios aquí arriba que va a pasar pues que esta media de 50 va a cruzar y va a hacer un golden cross un golden cross puede que para mucha gente no signifique nada puede que se cumpla algo bueno algo no bueno pero al final funcionan qué significa esto que las máquinas lo que son los robots si lo tienen en cuenta y son compras y ahora vamos a ver varias cosas por las cuales este momento en el que estamos no tiene nada que ver con 2018 a este río nos vamos a ver aquí no estamos y 3 cuartos lo mismo haciendo lo mismo que y con exactamente lo mismo en la zona de soporte de cuatro horas una hora pues ha venido ha hecho un apoyo está ahí tonteando este río más abajo por más allá de aquí 2300 2400 yo personalmente y de momento y vamos a marcarlo no lo veo y vamos además a decirle que es un soporte está muy fuerte muy fuerte lo que es el ecosistema de terreno está tremendo el ecosistema de fiesta muy fuerte el ecosistema de juegos está dando mucho dinero y no nos debemos olvidar de cardano que está haciendo las suyas muy bien bueno en cuanto al tema jueguecitos pues hay que se está aquí en una hora que tenemos haciendo el gambeteo tonteando aquí es una especie de banderita esto es una banderita de los ojos para mí yo creo que puede ser un poquito más abajo yo si no cae a 50 no voy a especular con él demasiado estamos por debajo de la línea de 100 lo normal es que después de perderla intentemos ir a por ella y volver a perderla si no hay fuerza y hay mucho agujero hay mucho porque es poquita poquita chicha vale aquí hubo un más vamos en una hora también no pero bueno si no vamos a diario pues vemos que el latigazo que metió aquí hubo uno escupió pero bien y bueno pues está ahora haciendo aquí la banderita de otra manera pero está muy desgastado cuidado pero no es que lo que digo siempre no en este caso se ha dado con jugones y los jóvenes brutal brutal o sea me parece parece brutal el precio es muy bueno y todo en general es muy bueno así que no le vamos a dar más vueltas bien pares contra bitcoin bueno antes de ir a los pares contra bitcoin para enrollarnos como no habéis hecho tampoco pedidas lo que vamos a hacer va a ser verla comparar bitcoin porque al final es todo el mercado es decir todo lo que veamos en bitcoin euro una hora con veis cómo está bajando qué bonito está subido y está bajado en este último pico no tanto pero podéis atrás para arriba perfectamente en cualquier momento pero también pueden ser aquí 38 677 si alguien interesa contra el euro bien lo que decía vamos a comparar aquí tenemos una imagen de glasnode en la que podemos ver el bloque es la parte del año 17 y 18 con cómo estamos ahora y ahí diferencias que son bastante bastante importantes vale en primer lugar en primer lugar de lo que se podía hacer en 2017 18 ahora ha cambiado un montón los jugadores que hay en la liga son otros entonces los datos de intercambio en este caso en este caso en 2017 18 había una oferta brutal brutal el porcentaje de cambio drásticamente o sea drásticamente reventó entonces claro la oferta al final superó a la demanda y caímos caímos hubo tanta vale que caímos hoy está al revés es decir la oferta está cayendo la oferta está disminuyendo incluso después de una caída la oferta sigue disminuyendo podemos ver también vale la entrada de bitcoin en los exchange y la salida de bitcoin en los exchange que cada día y seguimos batiendo récords vale o sea no tiene absolutamente nada que ver el panorama en 17 18 a esto es esto es el final del de ese ciclo esto marco un final de ciclo vale entonces tendremos que estar muy atentos a un posible final de ciclo en que haya algo unos picos de este tipo verdes vale lo podéis ver en glasnode este es que no tiene nada que ver o sea es la noche y el día y es que da igual que haya un intercambio es decir al final ves la oferta y la demanda de 18 comparado con hoy vale y son dos mundos completamente diferentes aquí oferta disparada aquí la oferta al suelo con lo cual es la demanda la que está disparada en cierto modo estamos más parecidos ahora a un a un principio de un bullrón a un principio de ciclo casi que que otra cosa por hablo de lo que es oferta y demanda vale y hablo de lo que es bitcoin en exchange vale la cantidad que había en los exchange y lo que hay ahora rojo rojo ha salido todo esto es desde desde la crisis covid vale ha estado saliendo poco a veces poco ha entrado entró y tuvimos esta caída la que hemos tenido ahora y a mitad en cuanto se empezó a hacer la consolidación de esa zona empezó a salir 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 y está saliendo cada vez más no hay con lo cual no hay oferta hay demanda a punta pala eso nos puede disparar mucho más de lo que quizás pensamos que es que muchas veces decimos joder lo que baja pero no nos damos cuenta de joder lo que puede subir vale entonces la demanda supera a la oferta a la oferta lo que digo lo de hoy lo que tenemos a día de hoy vale lo que tenemos a día de hoy se parece más a una carrera alcista vale si os fijáis en las bandas de la derecha porque sé que no se ve el cursor es una putada en este caso porque es una imagen que tengo sobrepuesta en el vídeo vemos como al final en la imagen de la derecha de las dos que hay que es la de este año vemos como toda esta banda roja que tenemos al final lo que representa son los bitcoins que hay fuera que han salido de los exchanges vale las bandas verdes indican los que han entrado entonces vemos como en la caída que hemos tenido subió este pico verde pero como enseguida pum cayó y está cayendo y cada vez cae más y como después de la crisis covid al principio de la segunda imagen vale empezó a salir todo el bitcoin de los exchanges y ya está y como sin embargo en 2017-18 estaba todo ahí quizás había menos wallets frías vale también es cierto pero que salía de los exchanges y se iba a las wallets de los sistemas cuidado no nos confundamos entonces es otro mundo no tiene absolutamente nada que ver y en esta otra imagen igual a la izquierda vemos el año 2018 como la oferta iba subiendo que es esta línea naranja vale y esto es lo que equivale a la oferta y sin embargo fijaros ahora como en lo que es el año 21 la oferta como ha ido cayendo 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 aquí hubo un pico que subió un poquito pero otra vez sigue cayendo la oferta está por los suelos es la demanda la que está disparada con el precio entonces no tiene nada que ver el momento si tendremos que estar muy atentos si tendremos que estar muy atentos a cuando haya un exceso importante de Bitcoin en los exchanges porque cuando pasa esto tiende a crear una caída brusca importante vale entonces tenemos que buscar esos picos para decir hostis que podemos estar llegando a fin de ciclo pues decía cosas que había había cosas que si se podían medir así que bueno esto es lo que os quería contar en Glassnode podéis ver las comparativas os invito a que lo hagáis no me voy a enrollar con pares Bitcoin y pares dólar porque bueno aparte que no me los habéis pedido el sábado y bueno pues creo que estamos un día para hacer otras cosas básicamente pues pares contra el Bitcoin hay 50-50 hay Waves que está subiendo un montón muy bien vale vamos a ponerlo en diario porque si no nos confundimos un poquito de cómo pueda estar la cosa Waves brutal en Ripple subiendo un 15 ya dije que Ripple cuando hacía un latigazo sigue y sigue y sigue y sigue hasta que reviente todas las estadísticas vale este es Ripple Comodo Bet y poca veleche más bueno Zirica muy bien me alegro por Zirica porque esto está yendo donde tiene que ir a ver si pasa esta zona y sigue y luego en los pares contra el dólar pues hay un poco de todo vale es un poquito de rojo Badger es normal que esté rojo porque después todos estos han tenido una subida importante vale y luego en la parte verde pues pues Waves Ripple vale tanto contra el euro como contra el dólar Iris Bet también subiendo y bueno pues ya es en X OGN muy bien y Zirica a partir de ahí pues ya el resto son ganancias más pequeñitas vamos a esperar a ver qué movimiento hace del fin de semana yo creo que va a seguir subiendo al menos en el medio en el medio largo plazo sigue subiendo en el corto plazo pues vamos a tener bamboleos tenemos que intentar tener liquidez vale yo siempre digo mi pelea con la gente con la gente del curso con la gente de la comunidad al final es mantener toda la liquidez que podáis a ver sin dejar de estar dentro del mercado evidentemente prefiero que si tenemos un 20 un 25 un 15% de liquidez que la intentemos tenerla ahí que cuando tengamos beneficios vendamos porque en cualquier momento va a venir una caída de estas del 11 12 16% que hace Bitcoin y tenemos que aprovecharla para exprimirlo como un limón del radical acordaros así que bueno feliz sábado a todos no os robo más tiempo y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe no os robo más tiempo y más por lo menos no os robo más tiempo o por lo menos no os robo más tiempo y más